¿Cómo te van a quitar la casa? Pablo, tú sabes cómo van estas cosas. Necesitas dinero, hipotecas la casa y al final siempre se te pasa a pagar alguna letrilla. ¿Alguna letrilla? Arturo, no me asustes. ¿Cuánto hace que no pagas? Día arriba, día abajo, un año y medio. ¿Un año y medio? Sí, pero no te preocupes, tengo un plan. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Tengo un plan, es una frase hecha, Pablo. Mira, lo que hay que hacer es guardar absoluta discreción. ¡Ah, estupendo! Vale, vale, vale. Entonces yo mientras voy a ir buscando cartones con absoluta discreción para hacerme una casa. Venga, hombre, arriba ese ánimo. ¿Pero qué ánimo, Arturo? Que esto es muy grave, que te van a quitar la casa. Tienes que contárselo a toda tu familia. ¿Pero qué dices? ¿Por qué vamos a preocupar a nadie? Tú tranquilo, que de esto me encargo yo. Sí, bueno, como con todo. Verás, Susana, pobrecilla. Pablo, Pablo. Tú lo que tienes que hacer es preocuparte de que nadie de esta familia se entere de que nos van a quitar la casa. ¿Cómo? ¿Que nos van a quitar la casa? Sí, pero esto es un secreto. Claro, 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 tranquilo. ¡Mamá! ¡Abuelo! ¡Mónica! ¡Que nos van a quitar la casa! Ah, es un secreto para el resto de la familia. Es que no especificas, papá. No, 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 no especificas. A ver, ¡el silencio! A ver, un poco de tranquilidad, ¿eh? Que tampoco es para tanto, es solo un aviso de desahucio. No es tan grave, ¿verdad, Pablo? Hombre, según el código penal... ¿Veis? Se paga y punto. Eso, se paga y punto. Vamos a confiar en papá, ¿no? Bueno, vamos a ver, Arturo. ¿Cuánto tiempo tenemos para pagar? Bueno, estamos en el 2007, ¿no? Tres días. ¿Qué? ¿Tres días? ¿Qué has hecho? ¿Nos has buscado la ruina? A ver, que no cunda el pánico. Quien dice tres días, dice tres días y medio. Vamos a perder la casa donde he nacido. La casa donde jugué de pequeña. Donde me hice mujer. La casa donde pensaba traer a mi marido y decirle... Mira, cariño, estas son mis raíces. No sé yo si los cimientos se iban a aguantar tanto tiempo. Pero, Arturo, ¿qué has hecho? ¿Quién se has dejado en la calle? Hay una cosa que no entiendo. Pero, ¿cómo te van a quitar la casa a ti si es mía? Sí. Vamos a ver. Mira, resulta que es que hay una nueva hipoteca. Entonces, donde estaba tu firma, ahora hay otra firma. Pero, en fin, no os voy a aburrir con detalles técnicos. Claro, porque seguro que ha sido idea del chico ese. Mamá, no empieces. No, déjala. Si uno ya se va acostumbrando... Pues yo creo que ha llegado el momento de sacar la escopeta y pegar cuatro tiros. Sí que sí, papá. Y empiezas por esta, que me ha dejado sin herencia. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo ibas tú a heredar esta casa? En vez de discutir, deberíamos buscar soluciones. Y yo ya tengo una. Mira, cambiamos la placa de la calle por otra y mientras nos buscan, ganamos tiempo. ¿Cómo te suena, papá? Ya hablaré con mis hijos, ¿no? Y este es el mejor ejemplo de que a los niños, a los locos y a los tontos siempre se les da la razón. Bueno, y ahora, todos a dormir. Pero, ¿cómo vamos a dormir con esto? Que sí, que no hay ningún problema, que está todo solucionado. Vamos, ojalá todos los problemas fueran como este. Bueno, venga, vamos, a dormir. Venga. Qué lío, ¿no? Hay que ver en la que se ha montado por una tonterija. Al sofá. Eso es lo que más me gusta de ti, cariño. Que hasta en los momentos más difíciles mantienes el sentido del humor. Tranquila. Ya verás cómo todo se arregla, te lo digo yo. ¿Te importa si duermo así? ¿Cómo me va a importar, mujer? Buenos días. Buenos días. He dormido fenomenal. ¿Y tú? Yo ni te cuento. A ver, a ver, entonces, si accidentalmente se incendia mi casa, ¿cuánto me darán? Y me darán más si hay víctimas mortales, eso es lo que quiero saber. Oiga. ¿Qué pasa? ¿Tú también te estás quedando ciego o qué? Eh, no, 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 no. Es que no he pegado ojo en toda la noche. Guarrilla, mi nieta, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dice? No, 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 no es eso. Es que me abraza y yo si sin movilidad me ahogo. ¿Sabes lo que hacía yo con mi mujer? Me dejaba las uñas de los pies bien largas, ¿no? Y en cuanto veía que se me acercaba, ¡zas! Arañazo al canto. Claro, bueno, pues ya ese consejo me lo pensaré. Buenos días, familia. Buenos días. ¡Qué buena pinta tiene esto! ¿Churros o tostadas? Yo tostadas. Churros, mi amor. Gracias, cariño. Hoy no tomaré café. Creo que mamá sigue enfadada, ¿eh? No, ¿tú crees? Hombre, ya te digo, hay cosas que a un hijo no se le escapan. Cariño, vámonos a desayunar el bar. Que allí no se toman las cosas tan a la tremenda. Buenos días. Buenos días. He bajado pronto a desayunar por si tu marido me dejaba sin nada. ¿Eso es una indirecta? Como una casa. Pues que sepas que mi marido no te puede quitar algo que no es tuyo. Pero sí, puede perder algo que no es suyo, ¿no? Pero sí puede perder algo que es mío por mucho que tú creas que pierde algo que es tuyo. Pero si yo pierdo... Pero si es mío... Bueno, ya está bien. ¿Qué pasa? Que como a papá le quedan solo dos telediarios, tú y tu marido se habéis adelantado, ¿no? Oye, oye. Que todavía estoy vivito y coleando, ¿eh? A su pesar, papá. A su pesar. Y tú, claro. ¿No tuviste bastante con perder las joyas de mamá? Te he dicho mil veces que yo no las perdí, que me las robaron. A mí nunca me las habrían robado. No, porque tú las habrías perdido. El caso es que me quedé sin ellas. Y te aseguro que esta vez no me pienso quedar sin mi parte de la herencia. Si creéis que vais a ver un solo céntimo de mi dinero, vais listas. Llegas tarde. Vaya, parece que nos hemos levantado con el pie izquierdo. ¿Pero qué te pasa? Pues que esté agobiada. Que el banco quiere quitarnos la casa. Qué putada. Susana, a mi despacho ya. Y el día se va animando. ¿Quieres que te espere aquí? ¿Nos fumamos un cigarro? Tienes clase, Laura. Vale, vale, que yo solo intento ayudar, ¿eh? Si es la típica reunión de urgencia para invitarme a cenar, la respuesta es no. No, no es eso, no es eso. Aunque si quieres han abierto una marisquería aquí al lado, ok, da igual. Voy al grano. Susana, tenemos que recortar presupuestos. Pues no sé de dónde. Ah, pues, ¿cómo no pongamos periódicos viejos como papel higiénico? Pues mira, no es mala idea, pero creo que no va a ser suficiente, porque o recortamos 12.000 euros este semestre o nos cortan la luz. ¿12.000 euros? Pero ¿qué dices? Son los sueldos de dos monitores. ¿Ves cómo todavía conectamos? Venga, escoja dos personas y échalas. ¿Qué? Que no es imposible, no podemos echar a nadie, estamos bajo mínimos. Bueno, no te pongan así, que lo de los monitores ha sido idea tuya. No, 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 yo solo he dicho que eran los sueldos de dos monitores, no que había que echar a nadie. Bueno, pues te lo digo yo, porque yo ya le he dado mil vueltas al presupuesto y no sé de dónde recortar. Pues yo solo sé de dónde no se puede recortar, del personal, así que tú verás lo que haces. Pero yo no pienso echar a nadie. Madre mía, ¿cómo me pone esta tía? ¿Qué? ¿Salen las cuentas para salvar la casa? No te creas que es tan fácil. Vamos, a no ser que tengas efectivo para ponerle un triple al Atlético Zaragoza. ¿Estás haciendo una quiniela? Si es que no se me ocurre otra cosa para salir de esta. Y esa es la única baza que tenéis, juegos de azar. Bueno, bueno, también está mi idea disfrazarnos, ¿no? Y cuando vengan los del banco hacernos pasar por otra familia, ¿te acuerdas, papá? Claro, hijo. ¿Cómo olvidar tu idea? Hombre, yo si queréis os puedo echar una mano con lo del desahucio. No sé, ayudaros con la mudanza. Bueno, espérate, que todavía no estamos acabados. Hombre, como último recurso, siempre podríamos pedir un préstamo. ¿Qué? No, eso nunca, papá. Los del banco lo único que harían sería chuparnos la sangre. Somos los matas, tenemos miles de ideas que nos harán ganar dinero. ¡Miles! Está bien, hagámoslo el banco. ¿Así que querían un préstamo? ¿Tienen cuenta de este banco? Sí, una de 200 millones de euros. Bueno, ve que si pedimos un préstamo es porque estamos pelados. No, no le haga caso a mi hijo. Es que es un bromista. ¿Me deja su DNI? ¿El carnet? Sí, sí, sí. Claro, faltaría más. Tenemos que mirar la lista de morosos. ¿Qué? Estamos altitos en la lista, ¿eh? ¿Me deja su DNI, por favor? Es que nos lo hemos dejado en nuestro avión privado. Venimos a visitar nuestras fábricas en Estados Unidos. Que van viento en popa. Vamos, que estamos forrados. ¿A que sí, papi? Y entonces, ¿para qué necesitan que les prestemos el dinero? ¿Eh? Y con los plazos de amortización que le acabo de comentar, yo creo que con el 4.30, más o menos, que para nosotros es perfectamente asumible, no deberíamos tener ningún problema en devolverle el dinero. Bueno, pues según estas condiciones, yo creo que nos lo podríamos plantear. Bueno, pues, perfecto, no se hable más. Qué alivio. Gracias, ¿eh? Porque estábamos hasta el cuello de deudas y todos los bancos que hemos estado nos han puesto unas pegas. Menos mal, muy amable. Mira que te lo dije. Tú cállate y déjanos hacer. Pero nada, tuviste que abrir la bocaza. Pero si lo que he dicho, lo he dicho desde un discreto segundo plano. Que te calles, que no quiero irte más, ¿vale? Buenas. ¿Qué? ¿La habéis vuelto a fastidiar, no? La culpa es de tu hijo, que es un inútil. No, la culpa es de los bancos. Y como se huelen que no les vas a pagar, pues te ponen pega. Sí. Y si no se lo huelen, ya se lo dices tú. Bueno, ¿alguien de esta familia puede explicar lo que está pasando? Básicamente que tu hijo no puede ser más tonto. Yo perderé mi casa, pero ¿cómo me lo estoy pasando? ¿Puedo dar mi versión? Pero qué versión, ni qué versión. Si no hubiera sido por ti, Pablo hubiera conseguido el préstamo. Le tuvo que salir Pablo, ¿no? Pablo es el que tiene las mejores ideas, el que va a reflotar la empresa. ¿Por qué no quitas mi foto del libro de familia y pones la suya? Bueno, ya es cuando tu madre me echaba culpa a mí de todo. Sí, que te he oído. Porque antes de que tú llegaras, esta era una familia bien avenida. Que nos robábamos la herencia, pero bien avenida. Moni, ¿qué la tenemos? Pues la tenemos, la tenemos. ¿Pero qué ha pasado con lo del embargo? No reconduzcas, hija, no reconduzcas. Yo lo único que sé es que tú ya te has fundido la casa. Así que a mí me toca todo el dinero que le quede a papá. Ese dinero es de las dos. Ya claro, como las joyas de mamá y la casa, ¿no? El dinero de papá es para mí. Te pongas como te pongas. Eso lo veremos. Ese dinero es mío y no lo va a tocar nadie. Que todavía no estoy muerto. Pues huele como si lo estuviera. Qué soso eres, hijo. Pareces francés, coño. Nosotros no podemos hacer nada. Hombre, yo había pensado en pedirle a Jorge que me haga fija para pedir un crédito. ¿Un crédito? Ajá. Perfecto. Así nos alquilamos un piso y nos podemos ir de aquí. Pablo, a mi familia la van a echar a la calle. ¿Pero por qué tenemos que ser siempre nosotros? Nos roban nuestro dinero, me quitan mi trabajo, nos tienen aquí atrapados y encima tenemos que salvarlos. Nunca vamos a salir de aquí, joder. No te preocupes. Si no, creo que pueda convencer a Jorge. Sobre todo después de haberle mandado a tomar por culo otra vez. ¿Qué ha pasado? Es que me ha pedido que despida a los profesores y me he negado. Mira, hagas lo que hagas, yo estoy contigo, ¿vale? Oye, Susana, que mira, que el tema este de dormir abrazados... Reconforta, ¿verdad? La opción fácil sería ser un cobarde y decirle que me encanta dormir abrazados. Así que me quedaré con la opción fácil. Sí, 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 eso es lo que te quería decir. Pues nada, mujer. Abraza, abraza. Buenos días. Buenos días. Roberto, tienes que hacerme un favor. Quiero que invites a Rafita a merendar a casa. ¿Rafita? Pero se me pega. Pues por eso. Te haces amigo de él y así no te pegabas. ¿Por qué no se la pides tú? Porque a mí no me pega. ¡Oh, amor! ¡Rafita, Rafita! ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro, pasa. Quería pedirte algo muy personal. Bueno, pues baja las persianas y uno rapidito, que tengo prisa. Bueno, ¿qué quieres? Es que había pensado que... que igual ya va siendo hora de tener un contrato fijo. Bien, pues baja las persianas y uno rapidito, que tengo prisa. Ah, que lo dices en serio. Perdona, es que me he confundido por el... Claro, entrepasarte por el forro mis decisiones y pedirme que te haga indefinida, pues hay un pequeño abismo. A ver, Jorge. Que discrepemos en algunas cosas. No puede echar por tierra mi trabajo en el centro. Llevo mucho tiempo trabajando aquí. Yo creo que me lo merezco. Ya, pero es que ser indefinida, Susana, no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de remar en una misma dirección. De comulgar con las mismas ideas, ser un poquito más túctil. Que despida a dos profesores, ¿no? Exactamente. Joder. Es que nunca pensé que llegaría a hacer esto. Bueno, no ser así, porque esos despidos eran inevitables. Convencer a la concejala de que necesitamos hacer de indefinida, eso sí es difícil. Y yo lo voy a hacer por ti. Buenos días. Buenos días. Mi padre quería sacar el dinero de su cuenta. Claro que sí. ¿Me permite la cartilla? Cómo no. Papá, la cartilla. ¿Qué cartilla? Esta, papá. Esta. Esta un poco gaga. Será mejor que hagamos esto entre nosotros. Alfredo Arias. No. Manolo. Mucho gusto. No, papá. Manolo murió en la guerra. ¿Ve usted cómo está un poco...? Qué duro es cuando llegan a este punto. Papá, tú eres Alfredo y yo soy tu hija Mónica. Tú eres la profesora solterona. Dios, ni siquiera me reconoce. No sé cómo puedo soportarlo. Está bien. Déjeme el DNI de su padre y veré qué puede hacer. ¿El DNI? Tío, no jodas que Susana te hace el candado. ¿El candado? Te he dicho que me abraza. Pues eso, hombre, eso. El candado es cuando una piba se te queda dormida, abrazada como un oso, y no te deja dormir en toda la noche. Vamos. La tortura de todo hombre. ¿Y la primera causa de divorcio en el mundo? Venga, ya eso te lo has inventado. Que no, tío, que lo dijeron el otro día en el telediario. Pero ¿cómo va a salir el candado en el telediario, listo? Que sí que lo dijeron, si no, ¿cómo irá a saber yo lo que es el candado? Bueno, ya está bien, ya está bien. A ver, ¿qué hago con el candado? Bueno, tú tranquilo, que yo tengo un remedio. Vamos a ver, cuando la pibita en cuestión se quede Roquefort, tú te tiras al sofá. Eso sí, tienes que volver a la cama antes de que ella se levante. Y ya está. No sé si voy a poder. Bueno, ya veremos. ¿Dónde vais? Bueno, jefe, que somos accionistas y todavía no hemos visto un duro. Pues la empresa va fatal. Igual hasta os toca pagar. No jodas. ¿Qué? Tío, te dije que teníamos que haber vendido las acciones. Eh... Tú no nos has visto, ¿vale? Venga. Sí. Sí, 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 sí. No hay ningún problema, ya se lo dije. Ajá. Tenemos el espacio disponible. Vale. De acuerdo. Pues voy para allá, ¿eh? Buenas noticias. He contactado con un bodeguero que necesita un sitio para guardar 100 cajas de reserva mientras le reforman la bodega. Ah, ¿y pagan bien? Eh, hombre, no es como para salvar la casa, pero es un apaño. Dinerito fácil. Dinerito fácil. Las dos mejores palabras del diccionario español. Junto con ambiente selecto. No, no, no dejes en malecín. Sígueme. ¿Dónde vamos? Pablo, hoy es nuestro día. He conseguido que nos den un crédito. Pero si estamos vetados en todos los bancos. Pero déjate de bancos. Ante situaciones difíciles, hay que saber buscar otras alternativas. Pero, ¿dónde vais? Pues mira, hijo, te estaba esperando, ¿eh? Necesito que te quedes al mando de todo esto, ¿eh? ¿Al mando de qué? ¿Es aquí no hay nada que hacer? Claro, lo que hay que hacer, hay que contestar el teléfono, recibir las visitas, en fin, echarle un ojo a todo. Claro, claro, pero, ¿dónde vais? A un sitio. ¿Tú te quedas aquí? Pues que yo prefiero ir con vosotros. Vamos a ver, hijo, es que, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Hay que dar una imagen y no queremos quedar como unos gilipollas. Tú me entiendes, ¿verdad? Claro, claro. ¿Eh? Entiendo. Menos mal que se resuelven las situaciones con mano izquierda. Hombre, no sé yo si esto ha sido con mucha mano izquierda. Buenas. ¿Se encuentra usted bien? Discúlpeme, es que ha fallecido mi papá. Lo siento mucho. Yo solo quiero recoger sus fonditos irme cuanto antes. Claro que sí. ¿Sabes si dejó testamento? Es que ha sido todo tan rápido y él se lo decía todo para la mayor, todo para la mayor que justamente soy yo. La cuenta está en nombre de Alfredo Arias. Alfredo Arias. Ay, buenas. Aquí le traigo la fotocopia del DNI y la autorización firmada por mi padre. Si puede ser todo en billetes pequeños. ¿Se puede saber qué haces tú aquí, Gloria? Oiga, no haga caso nada de lo que diga esta individua. Es una farsante. ¿Cómo me fui a hablar así estando de luto? ¡Zorra malparida! ¿Qué luto? Si papá está aquí delante. ¿Qué? ¿Ese no es papá? No hago este caso esta farsante. El dinero es mío. Esto no te lo cree siempre ha sido una ladrona y un egoísta. ¡Basta ya! Esta cuenta se canceló hace dos años. ¿Vale? ¿Qué, Rafita? ¿Jugamos algo? ¿Pero qué dices de jugar? Anda, vete. Que la he invitado yo. Que te pides ya. ¿Quieres zumo? Pero solo hay una pajita. Así que la tendremos que compartir. Eso me da asco. Pero si quieres, yo te voy a morrer. ¿Pero qué le estás diciendo a mi nieta? ¿Raquel? ¿Quién es este delincuente? No es un delincuente, Rafita. ¿Y Rafita no tiene casita? Le he invitado yo a merendar. Ah, ¿a merendar? ¡Oye, a merenda! ¡A tu casa! Con una mierda de bocata de choppe, amado. ¡Ay, Rafita! Perdona. ¡Hala! ¡Arreando! Pero, nena, ¿tú no sabes que los hombres son muy malos? Si te toca a un chico, te puedes quedar embarazada. ¡Abuela, vete a la mierda! ¿Dakel? ¡Esa boquita! ¿Y a quién vas a echar? ¡Shh! Que yo no voy a echar a nadie. Ya te he dicho que es una decisión inevitable, pero me toca tomarla a mí. Venga, narices. No, 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 sí, te entiendo perfectamente, ¿eh? ¿Y más o menos quién puede ser? Pues no lo sé, no lo sé, tendré que pensarlo. Ay, tita, me siento sucia, me estoy vendiendo por un contrato indefinido. Anda, cariño, ven aquí, ven aquí, que soy la única que te entiende. Piensa que lo haces por salvar la casa, por la familia, y espero que a la hora de despedir también te acuerdes de la familia. Bueno, oye, no me mires así, encima de que el cara de tu padre me ha perdido mi parte de la herencia, solo me faltaba también perder mi trabajo. ¿Tita? Bueno, vale, tú no te preocupes que yo te ayudo. Lo primero, vamos a descartar opciones, ¿eh? Yo, no. El macizo de Fede, tampoco. Filo, interrogante. ¿Quién es este? ¿Qué vamos a salir esta noche? ¡Claro, mi amor! ¿Entonces qué? ¿Qué tenemos? ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Cómo vamos a pedir un crédito en un bar? Esto es España. Y aquí el 90% de los negocios se hacen en bares o en puticlub. Mira, yo me acuerdo cuando era joven y empezaba en esto, que fui con un cliente a un puticlub de la carretera de La Coruña y había un par de gemelas. ¿Pero por qué el tío este me cuenta estas guarradas? Y sobre todo, ¿por qué me lo estoy imaginando desnudo? Vale, Arturo, si yo lo único que digo es que, no sé, todo esto es un poco raro. ¿Qué raro? Ni raro. José es un amigo de toda la vida. ¿Tú dónde quedas con los amigos? En los bares, ¿no? ¿No vas a quedar en el Banco de España, coño? Y además, te lo digo yo, es un tío de toda confianza. ¡Hombre, Arturo! ¿Qué tal? Mira, te presento a mi yerno. Bueno, casi yerno. Encantado. José, mucho gusto. Así que aquí el chaval necesita diez mil euros. Pues sí. En realidad, no es para mí. Vale, vale, vale. Tanto monta, monta tanto, ¿eh? El chico necesita el dinero urgentemente. Tengo un problema. Vamos a demostrar que Pablo no es el único que sabe hacer negocios en esta familia, ¿eh? Vamos a hacer dinero en serio y a salvar esta casa. Para eso necesito que estéis conmigo al cien por cien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiero veinte euros. Joder, abuelo. Bueno, todos los negocios empiezan con pérdidas, ¿no? Toma. Venga, vale. Vamos a hacer una cosa que me enseñaron en el máster. Un reinstroning. Que es decir, ideas a lo loco así sin pensar hasta que al final suena la flauta y sale una buenísima. Pues menuda estupidez. Muy bien, hija. Esa es la actitud. Ahora tienes que focalizarlo hacia los negocios. Dinero, pasta, riquezas, todo eso. Venga, empezad. Empezad, vamos. Venga, esforzad un poco, ¿no? A ver, asociación de ideas. Un negocio de osos. Viento. Osos de viento. Viento, 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 viento polar, viento polar. Polos de limón, por ejemplo. Bueno, chicos, yo me piro. Muy bien. Esa es la actitud. Sigue tus instintos. Muy bien. Muy bien. Que no, que no. Que yo me voy a estudiar. Si quieres dinero, vende un riñón y punto. Bueno, abuelo, a lo nuestro. Venga, arráncate. Tetas, bragas, culos, jamonas. Tetas, bragas, culos, jamonas. Ya, 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 ya. ¿Qué haces para joderme? Básicamente. Bueno, pues nada. Mañana mismo tiene los 10.000 euros. Sí, ya está. Así de fácil. Claro, hombre. Ya te dije que con José no había ningún problema. En absoluto ningún problema. A mí, mientras respetéis los plazos, porque tú, Arturo, sabes cómo van los plazos, ¿verdad? Perfectamente. Yo no sé. ¿Cómo van? Van como tienen que ir. Y tú tranquilo, que los vamos a cumplir escrupulosamente. pero deberíamos firmar un contrato o algo. Hay ciertas cláusulas que deben expresarse en un documento. Pero, Pablo, hombre, ¿cómo le vas a pedir un contrato a un amigo, coño? Relájate, chaval. Sí, 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 sí. Si tenéis confianza. Pero a ver si luego este no va a pagar, que con el dinero tiene un peligro. Es graciosillo el chaval. Bueno, pues ya está todo dicho. José, recuerdos a la familia. José, encantado. Encantado. Pues me ha caído muy bien este hombre, sí. Muy majo, ¿no? Nos deja 10.000 euros sin aval y sin nada. No todo el mundo es así, Arturo. Esa es la grandeza de este país. ¿Querías verme? Sí. Es por el tema de los despidos. Menudo cabrón, Jorge. Menos mal que tú lo mantuviste a raya. Bueno, un hace lo que puede. No, no, de eso nada. Tú ahí demostraste tener un par. Y te digo una cosa. Lo que tú has hecho por nosotros eso nos va a olvidar jamás. Eso espero. Que no se os olvide que mi primer impulso fue defenderos a todos. Pero no ha sido suficiente porque va a haber que despedir a dos profesores. ¿Qué me dices? Menudo marrón, ¿no? No lo sabes tú bien. Sobre todo es que no he podido encontrar otra solución. Pobre gente. La que se va a liar porque además ellos ni se lo huelen, ¿eh? Lo sé. Y lo peor es que no es fácil elegir. Pues yo te lo voy a poner fácil. ¿En serio? Sí. Echa la informática. Se pasa el día mirando páginas porno. Si quieres se lo digo yo. Tú sabes lo que yo disfruto humillando a los hombres. Bueno, es que yo había pensado en despedir al de manualidades. Ah, genial. Y a tu tía también deberías de echarla. Yo entiendo que es duro, pero los sentimientos no deberían de influirte. Pues me alegra que me digas esto porque te voy a elegir a ti. ¿Qué? No tienes apenas alumnos y siempre llegas tarde. Pero coño, que yo soy tu amiga. Lo siento, tía. Es que me jode mucho, pero despedir a cualquier otro sería injusto. Mira, papá. Voy a ser muy sincera. Me han diagnosticado una enfermedad muy grave y necesito una operación carísima. Ser tonta no es una enfermedad. Sé lo que has intentado. ¿Lo sabes? La idea de robarte la firma fue de Roberto. ¿Ahí dónde lo ves, papá? Es un niño muy retorcido. ¿Pero qué dices? Que sé lo del banco. Si me llamó el director. Papá, papá. Lo que ha hecho Moni no tiene nombre. ¿Cómo puede ser tan rastrera? Por lo menos tu hermana no fingió mi muerte. ¡Ay! Di que sí, papá. Que ella solo va por tu dinero. Pero se va a quedar con las ganas. Porque tú seguro que la tienes en otro banco. En el... ¿Cómo era, papá? En la caja de ahorros de la madre que te parió. ¿Os pensáis que voy a meter mi dinero en un banco si son casi tan ladrones como vosotras? Di que sí, papá. Que son todos una panda de usureros. Es mucho mejor tener el dinero en... en un sitio como... ¿Cómo puede ser tan burda, Mónica? Bueno, si no lo tienes en un banco, pues no sé. Lo tendrás guardado por casa en algún sitio. Por ejemplo, debajo del colchón. No, ahí no lo tiene. Papá, ella lo hace por avaricia. Yo lo estoy haciendo para salvar la casa. ¡Pero cómo podéis ser tan falsas! Si vuestra madre os viera, ¡se moriría de vergüenza! ¡Papá! Gloria, papá tienes razón. Somos lo peor. ¡Qué asco damos! Lo que se puede hacer por dinero. ¡Papá! ¡Vamos! El momento Y ya está. Bueno, sí, 30.000 euros por un riñón. Sí, prácticamente nuevo. Y filtra de lujo. Vamos, y fil... Oigan... A ver, familia, un poco de atención. Tenemos una noticia que daros. Pablo y yo hemos conseguido el dinero para salvar la casa. ¿En serio? Bueno, yo tampoco he hecho gran cosa. Ah, pues entonces no han sido Pablo y tú. Has sido solo tú. ¡Arturo! No me puedo creer que lo hayas solucionado. ¿Acaso dudabas de mí? Bueno, mejor no me respondas a esa pregunta. Esto hay que celebrarlo. Vamos a por unas gambitas que creo que todavía quedan. ¿Tú qué pasa? ¿Que no te alegras de que hayamos salvado la casa? No. Porque hemos ganado una casa, pero yo he perdido a un padre. Pero Marcos, no digas tonterías. ¿Qué vas a perder ni perder? Lo que pasa es que te lo ha robado el chico ese. Pues es que hay que reconocer que el tío tiene carisma. ¡Qué carisma ni qué carisma! ¡Tú que te dejas comer el terreno! Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si es que papá ya ni me mira, ¿no? No existo para él. Es frío. Como merche en la cama. Lo que tienes que hacer es recuperar tu lugar. Hacerte valer. Marcos mata. A ti nadie te ningunea. Tienes razón, mamá. A partir de ahora me voy a imponer. ¡Qué carajo! Papá, papá. ¿Me podré con un amigo al cine? Claro, hija. ¿Pero qué dices atontado? Con el kinky ese ni a la vuelta a la esquina. ¡Qué carajo! ¿Qué haces? Nada, nada, nada. Es que voy un momento al baño. Tú sigo durmiendo. ¡Ay! ¡Ay! ¿No le doy de maravilla y tú? Buah, yo del tirón. Como si hubiera tenido toda la cama para mí. Buenas. Hola. ¿Está tu padre? ¿Queréis callaros? ¿No ves que estoy pensando? ¿Qué queréis? Nada, nada. Era una idea para un negocio, pero ya hablamos con él o con Pablo. No, no, si es un negocio habláis conmigo, que yo mando muchísimo más. Hombre, como tu padre siempre nos dice, que bueno... ¿Cómo se llama esta empresa? ¿Amparsa? ¿A qué dices? ¿Imbécil, no, hombre, no? ¡Alganza! ¡Armasa! Se llama Armasa, se lo pone bien clarito aquí. Ar. Arturo. Ma. Marcos. Sa. Sa. Venga, ¿qué queréis? Vas a flipar, ya verás, vas a flipar. Queremos hacer una fiesta. Eso. Vale, me apunto, pero del negocio, ¿qué queréis? No, es que el negocio es la fiesta. Mira, ya verás. Tú nos dejas la nave. Nosotros cobramos diez eurazos la entrada y nos forramos. ¿Qué te parece nuestra idea? ¿Una tontería? ¿Queréis oír una buena idea? ¿Hacer una macro fiesta? Pues a mí me suena igual. Claro, porque tú no piensas en lo grande, chaval. Y esa es la diferencia entre una idea y una macro idea. ¿Queréis participar de mi macro idea? Claro, sí, la macro idea. Yo había pensado que fuéramos a partes iguales. Eso, eso. El 50 para cada uno. ¿Pero qué dices, imbécil? Si somos tres, el 50 para cada uno sería 150. No sale. Un 10. 10, 80. No, un 20, 20, 60. No, no, no. Un 30, 30. 70. Eso, yo un 70, vosotros el resto, ¿sí? Hecho. Hola. Mira, Laura, yo... No, estate tranquila, Susana. De verdad, vengo en son de paz. Lo he estado pensando y entiendo por qué lo has hecho. ¿En serio? Me dejas mucho más tranquila. Es tu trabajo y seguramente lo estás pasando igual de mal que yo. Hola, ¿se puede? Hola, Laura, bonita. Oye, siento lo de tu despido. Pero bueno, que sea lo que pueda hacer por ti. Hombre, la verdad es que... Bueno, pero alegra esa cara. Que no todo van a ser malas noticias. Susana, faltan algunos flecos, pero es casi seguro que te hacen fija. Enhorabuena. Os dejo, que querréis hablar. Venga. Bueno, pues... Un abrazo a la despedida. Al que entre le sellamos la entrada y así controlamos el aforo. ¿Pero qué aforo ni qué aforo? Si nosotros lo que queremos controlar es a la gente. Además, el sellito no va en la entrada, va en la mano. Ah, claro. Y así unificamos. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Qué pasa, primo? Oye, ¿tu padre? Hombre, el trepa. ¿Que has venido a quitarme la idea de mi último negocio? Pues no me vas a sacar ni una palabra, chaval. Si a mí me da igual lo que hagas. ¿Ah, sí? ¿Te da igual que haga una fiesta? ¡Mierda! Eres listo, eh, tío. Está por aquí Arturo. Mi padre, ¿no está? Hombre, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. He venido a traerte el dinero. ¿En un sobre? Hombre, lo podías haber ingresado directamente. Qué cachondo eres. Hasta luego. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has pedido dinero a este tío? Sí, es amigo de tu padre. ¿De mi padre? Este tío es muy chungo. A un amigo mío le pidió un préstamo de 100 euros y ahora va en silla de ruedas. Y tuvo suerte, porque ahora estaría en el mar sirviendo de comida para gambas. En ese momento toda mi vida pasó por delante de mis ojos. Anda, mira, petete. Pues no le recordaba ya tan gordo. ¿Qué tienes ahí? Es que ya no puedo ni mear en mi propia casa. Así que es donde escondes tu dinero viejo avaro. Eso es mío, no tienes derecho a quitármelo. ¿Qué prefieres? ¿Que se lo quede la hurraga de mi hermana? Siempre la has preferido a ella. Devuélveme mis ahorros. ¿Esto es todo su dinero? ¿300 euros? ¿300 miserables euros de ahorros? Había mucho más antes de que abrieran el minicasino de la esquina. Viejo egoísta. Toda la vida cuidándote. Y esto es la mierda que me dejas de herencia. Bastante tienes con haberte quedado con mi casa y las joyas de tu madre. ¡Y dale! ¡Que yo no me quede las joyas! ¡Que me las quitaron! Y vete tú a saber dónde estarán. Las joyas de mamá. Las tenía aquí escondidas, la muy zorra. ¿Qué tal, cariño? ¿Has visto cómo al final tu maridito lo arregla todo? Sí, y mi maridito también nos da unos sustos de agárrate y no te menes. ¡Qué sustos, ni sustos! ¡Que os hagáis un vaso de agua! Arturo, yo solo te digo una cosa. Otro susto como este y me llevas al loquero. Al loquero me van a tener que llevar a mí, como no me arregles el castigo. Esta noche no dormiré en el sofá, ¿no? Bueno, vale. Esta noche puedes dormir conmigo. Dormir, dormir. Lo mismo no dormimos mucho. ¡Ay, Arturo! ¡Pero bueno! Oye, ¿cómo no me dijiste que el que nos ha prestado el dinero es un matón? ¿Qué? ¿Cómo? No me lo habías contado. Pues un matón. Habrá que denunciarlo, ¿no? Sígueme la corriente, sígueme. ¿Pero qué te voy a seguir la corriente? Que nos van a matar. A ver, matar, que siempre te pones en el peor de los casos. Arturo, ¿has pedido el dinero prestado a unos mafiosos? A ver, mafiosos, no exageremos que esta familia es muy de exagerar. ¿Exagerar? Esos tíos, si no pagan, no embargan. Esos tíos parten piernas. Arturo, yo pensaba que eras imbécil, pero no. Es que eres el más imbécil. Hay que devolver el dinero ya. Ya lo has oído. Y mira, y no te consiento. ¿Me estás dando la razón? Sí. Y no te acostumbres. Vamos a ver. En esta familia el que hace los negocios soy yo. Y en el tema del dinero, el que tiene la última palabra es un servidor. O devuelves el dinero o llamas al abogado para que te dé el divorcio ya. Y ahora mismo voy y devuelvo el dinero. Y se acabó la discusión, coño ya. Jorge. Hombre, Gloria. ¿Qué tal? Qué alegría. ¿Vienes a ver a Susana? No. Te buscaba a ti. ¿Tienes un momentito? Sí, hombre. Para ti siempre. Ven a mi despacho. Claro. Ya, lo veo, lo veo, lo veo. Aquí, la musta. Ahí la barra. Y ahí las gogos. ¿Qué gogos? No sé, alguna tía buena conoceréis, ¿no? Bueno, vale, pues sin gogos. Pero hay que traer algún famoso, ¿eh? ¿Conocéis alguno? No. Vea, coño, esforzaos un poco. Os recuerdo que la macroidea ha sido mía. ¿Eh? Ponles un poquito de vuestra parte o vuestras fuera de nuevo. No, 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 joder. Venga, un famos, un famos, un famos. Vale, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Yo fui al mismo colegio que el hijo de Aramis Fuster. Este igual se descuelga pidiendo pasta, ¿no? Yo tengo un amigo que juega al rayo. ¿Un futbolista? Perfecto, que se venga. Y que se traga un colega, ¿qué te diré yo? Un Raúl, un Enrique. Que se venga también, que se pelean como mucho color a las fiestas. Otro tema importante, la máquina de humo. Oye, oye, una cosa, vamos a ver. Que yo no digo que todo esto no sea importante, que es muy importante, ¿eh? Pero, ¿no son aún más importantes las bebidas? Me gustas. ¿Tienes mentalidad de empresario? Venga, ¿quién va al gaso de dinero? Yo. Ah, pues de paso cómprame una bolsita de patatas fritas, macho. Vale, vale, tú te cargas de las bebidas. Habrá que hacer una ampliación de capital, ¿no? ¿Eh? ¡Un bote, joder! ¡Ah, coño! Sí, un bote. Nada bien. Claro, no llevo nada. Anda. Cómprame las patatas con el bote. Venga. ¡Tahora! ¿Qué pasa? Que para algo somos accionistas, coño. Imposible. ¿Cómo que imposible, hombre? ¿No nos cerremos en banda tan pronto, o no? No, no, si yo no me cierro en banda. Esto es tan sencillo como una regla de tres. Yo os dejo X y vosotros me devolvéis X más el 30%. ¿El 30? Pero si el Euribor está al tres. Mira, yo no sé quién es el Euribor ese, pero yo lo tengo al 30. No, no, sí, sí, a mí me parece perfecto. Es decir, tú nos dejas un dinero y nosotros te devolvemos ese dinero más el 30%. Ya, pero es que nosotros hemos venido a decirte que no queremos que nos dejes el dinero. Ya. Pero ya os lo he dejado. Si no lo cobro a vosotros, ¿con qué cara se lo cobran los demás? Claro, claro, eso es evidente. No sería honesto. Ya, ya, ya. Pero a ver, un momento. Es un suponer. Si por lo que sea nosotros, que no es nuestro caso, no tuviéramos para pagar ese 30, ¿qué pasa? De verdad quieres saberlo. No, no me hace falta saberlo. Perdona, traíamos esto para Jorge Magariño. Jorge, es en ese despacho. Eh, un momento. ¿Para Jorge? Sí. Un ordenador nuevo. ¿Dónde lo dejamos? Ahí mismo. Dime que no he despedido a dos personas para que tú te compres un puto ordenador, ¿eh? Pero hija, ¿cómo le hablas así? Ay, perdónala, es que está muy nerviosa. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo venir a ver a mi yerno? Ay, perdona, es que todavía no me hago la idea. Bueno, 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 Susana, no te sulfures, que el ordenador no es para uso personal. No, si tú quieres bajarte una película, por ejemplo, vienes y me lo pides y es todo tuyo. O sea, que he despedido a mi mejor amiga para que tú te bajes películas. Hombre, es que si lo dices con ese tonito, parece peor de lo que es. ¿Peor de lo que es, Jorge? Pero si es lo más sucio que he visto hacer en mi vida. No sé cómo le dejas que te hable así. Bueno, no simplifiques porque sabes que el dinero no es solo para el ordenador. Podemos hacer más cosas. El aire acondicionado de mi despacho está estropeado. Me da asco trabajar contigo. Todo lo que hago le parece mal. Ni caso, ni caso. Es muy joven y además lleva mis genes. Mira, le debo cinco euros, pero venga, va, pasa, que me estás obstruido el antro. ¡Eso, eso, esa cola, que no avanza! ¿Y tú qué haces en la cola? Ah, es que he salido a buscar cobertura, que había tanta gente que me la absorbía. Pero que tú no tienes que hacer cola, que eres de la organización, tío. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Es que llevo aquí una hora esperando. Va, 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 que hay mucho culo. Y esto es un exitazo. Si me viene a mi padre ahora... Oye, tío, tío. ¿Qué? Tenemos que hacer algo. Se nos están acabando las bebidas. ¿No jodas? Sí. Aguantame esto, que voy a por un roncó. Hola, chata. ¿A qué vienes? A hacerme un bocadillo de chope. Eso sí, con mucho estilo. ¿Qué haces con las joyas de mamá? Ah, pero estas son las joyas de mamá. ¿Y cómo puede ser si las habían robado? ¿Eh? Ah, o sea que fuiste tú. Pues que sepas que la asistenta la echamos a la calle. Y que sus seis hijitos... Bueno, 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 esto ya es lo último. Aquí, la única ladrona que hay eres tú. ¿Qué pasa? Las ibas a tener escondidas toda la vida para que yo no las viera. Vale. Sí, lo reconozco. Las guardé yo. Mamá me las dio para que no las vendieras. Ella me conocía y se fiaba de mí. ¿Pero qué te va a conocer? ¿Qué te va a conocer? Si la tenías engañada, la pobrecita. Todo el día malmetido contra mí, toda la vida. La buena, la perfectita, la que todo lo hacía bien. A lo mejor era porque yo no era... La loca. No, eras la puta. Que todos sabemos que te casas de preñada. Mi hijo fue fruto de mi noche de bodas. ¿Tu hijo? Sí. Fue el primer setimesino que pesó cuatro kilos cien, ¿verdad? Tú lo que querías era tener Arturo bien cogitido por los huevos. Yo me casé muy enamorada de Arturo. ¡Ja, ja, ja! Muy enamorada de su sin Camil. Qué bien que te encargabas tú que te viera todo el mundo paseando por ahí con las ventanillas bajadas en plenonero. Ay, solterona resentida. Lo que te fastidia es que me lo quedara yo porque le querías para ti. Que bien le restregaste las tetas el día de mi boda. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Es el que me tiene ganas como todos. ¿Qué escándalo es este? ¿Qué pasa aquí? Mira, mira, ve. Sí que se le van los ojos, se le van. Arturo, dile que me devuelvan las joyas de mi madre. ¿Las joyas? ¿Pero no las habían robado? Sí, las había robado tu mujer que las tenía escondidas desde hace años. ¡Ufria, eso no es propio! ¡Arturo, no me calientes, no me calientes! Y tú devuélveme las joyas de mamá por encima de mi cadáver. Las joyas son mías. Tú te has quedado con la casa, yo me quedo con las joyas y no se hable más. Tú entra, tú entra. ¡No te lo tomes a mal, eh! No es discriminación a los gordos, pero es para maximizar espacio. Pensa que lo que tú ocupas caben tres. Venga, paga tres entradas y entras, ¿vale? Filipollas. Oye. Pasa. Oye, que ya he cerrado el cuarto de baño. Ah, perfecto, vale. Ahora, cuando quieran mear, tendrán que salir y cuando vuelvan a entrar, volverán a pagar. Nos vamos a forrar. Dios, si es que no ha sido para la noche. ¡Liembre, pocholo! Che, ¿eh? ¡No quédale en una gota de alcohol! ¿Qué hacemos? No jodas, no jodas, no me jodas, no me jodas. Que si la gente no bebe, no va al baño. Y si no va al baño, no salen a mear. Y si no salen a mear... ¡Pállate lo que dices de mear! Que si no hay privado, se muere. Oye, ¿y esto? Es el vino. Ahora te doy las otras cajas. Si al final el marco es este, va a ser un crack haciendo fiestas. Bueno, tampoco pa' tanto, ¿eh? Mira, 1998. Entonces no ha caducado ya, poco le falta. Habrá que bajar el precio del calimoch. Hola, cariño. Hola. Oye, ¿esto el tema del contrato indefinido, cómo va? Pues todavía no lo sé. Sobre todo después de decirle a Jorge que me da asco. ¿Qué? Dios, me van a matar. ¿Cómo? Que... No, que tu padre y tu hermano me van a matar a trabajar. Oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué cambias tan rápido de opinión? Pero no eras tú el que decías que no quería que lo pidiera. Ya, y también te dije que me violentaba, que hicieras toples y no dejaste de hacerlo. Susana, es que tú siempre haces lo que te da la gana. ¿Pero qué te pasa? Perdóname, es que estoy un poco tenso con el tema este de la casa. Claro, con el tema de la casa, del trabajo, de dormir en el sofá, que es terrible para la espalda. ¿Qué? Pero si yo nunca... Vamos, que no... ¿Qué sofá? Te vi la otra noche, Pablo. ¿A mí? Imposible. No sé de qué me hablas. Ah, no, no, sí, 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 sí. Igual fue el día que bajé a ver la tele, porque ponían un documental de economía que es muy interesante. Además que, sí, me acuerdo que me quedé un poquillo traspuesto. ¿Es que no quieres dormir a mi lado o qué? Susana, es que si me abrazas, la única parte de mi cuerpo que duerme es este brazo. ¿Y por qué no me lo decías? Hombre, yo qué sé, porque te veía ahí tan a gustito. ¿Has estado sin dormir todo este tiempo porque me veías a gustito? No, 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 no. En el sofá conseguí dormir cuatro o cinco horas seguidas. Anda, ven aquí, bobo. Ven. Ahora, como castigo por ser mala, te toca a ti dormir abrazado a mí. No sé si esta noche voy a poder dormir. ¿Me te has tomado los tranquilizantes? Sí, cuatro, llevo tres días sin dormir. Pero es que tengo un lío en la cabeza que... No sé, Susana, que... No sé, No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Hombre, Roberto! ¿Qué haces aquí? Nada. Pues yo tampoco hago nada. Está robando. Pero, hombre, ¿cómo voy a estar robando en mi propia casa? Estás robando. Bueno, sí, estoy robando. Pero como te chives, ¿eh? Llamó tu madre y le dio que espiase a tu hermana en la ducha. Pero si yo no hago eso. Si te chivas, sí. ¿Te vas a chivar? Ay, qué zampón eres, judío. Joder, he dormido como un tronco. Hacía mucho tiempo que no he pasado una noche así. Ni yo. ¿Qué? Está bien, ¿eh? Mi suegra siempre decía que es de un valor incalculable. Hoy yo le calculo 50 euros. Ya, ¿y no será que te has puesto la lupa esa al revés? Hombre, yo lo digo porque las cosas así, vista desde lejos, pues parece como que vale... Mira, pero yo no te quiero engañar. Pero... No, lo sé, lo sé. Vamos, otra cosa no. Pero confianza transmites, ¿eh? Mira, con esta baratija no cubres ni el 15% de los intereses. ¿El 15%? Bueno, vale, me has pillado, te he dado una cosa del montón, pero... Pero, ¿qué me dices de este anillo? ¿Eh? Eso ya son palabras mayores. Bueno, podríamos llegar hasta el 20%. ¿Y esta pulsera, aunque sea al peso? A ver qué más tienes. Déjamela ver. Bueno, con todo esto podríamos quedar en paz. ¿Y el reloj? ¿Mi reloj? Pero si esto es un Rolex, de esos de los chinos. Tú esto ya lo haces por joder, ¿no? Pues la verdad, sí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quieres gritar más bajo? ¿No ves que hay gente durmiendo? ¡Dame caña, Mónica! ¡Dame caña, venga! ¿Y este desastre? ¿Desastre? Mira, chaval, tienes delante de ti al salvador de Armasa y de la familia Mata. ¿Qué dices? No te entiendo. Lo que oyes, que vamos a ser la primera franquicia de discotecas en naves industriales. ¡Pacharmasa! ¡Pacharmasa! ¡Pachá! ¡Armasa! ¿O es mejor Armasa Pachá? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es toda esta mierda? ¿Pacharmasa o Armasa Pachá? ¿Qué? ¿Pacharmasa o Armasa Pachá? ¡Sin pensar! ¡Sin pensar, sin pensar! Yo ya no es que ni le entiendo cuándo habla. Pablo, ya puedes respirar tranquilo. He conseguido el dinero para pagarle a José. Así que no nos van a matar. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, lo malo es que por haber invertido el dinero en salvar nuestras vidas, ahora seguro que nos quedamos en la calle. Ahí te equivocas, porque tu hijo, el patito feo, se acaba de convertir en una bella oca. ¿Tú lo entiendes? No, yo creo que es que todavía va algo borracho. ¿Borracho? Rubén, por favor, las plusvalías de la fiesta. Lo que hemos sacado, coño. 4.000 eurazos. Eh, ¿cómo que 4.000? Si tú nos dijiste 2.000. ¿Sí? Sí. Eh, me refería a 2.000 por cabeza. Ah, vale, vale. ¿Qué te parece, papi? Hijo de mi alma. Retiro todo lo que he dicho sobre ti y lo que he pensado. Arturo, entonces con esto y con lo del vino nos salvamos del desahucio. Oye, lo de los vinos es un puntazo, ¿eh? Llegaron en el momento justo, macho. ¿Ah, sí? ¿Han llegado? ¿Dónde están? ¡Buah! Se acabaron echando leches. Es que la gente estaba de un sediento. ¿Que os habéis bebido el vino? Sí. Madre mía. La de programas que haría el Quintero con estos tres. ¿Pero vosotros estáis mal de la cabeza? Que era un reserva de 30 euros la botella. Coño, con razón estaba tan bueno el Calimuts. Tú no te preocupes, hombre. Que los cascos los hemos guardado. No me lo puedo creer. Mi idea era buena, papá. Pero, ¿a quién se le ocurre traer aquí unas botellas de vino cuando vaya a hacer una fiesta? ¿Eh? No, si es que al final siempre tiene que haber a algún idiota que lo jode todo, ¿eh? Y que siempre tengas que ser tú, hijo mío. Laura, me alegro mucho de que aún estés aquí. De verdad quiero pedirte perdón por haberte echado, pero ha sido culpa de Jorge y... ¿Qué haces? Dejar mis cosas. Es que no sé si sabrás que cuando te echan te tienes que llevar tus cosas, no traer más cosas. Jorge me ha readmitido. Hola, chicas. Eh, Susana, una cosa. Lo de tu contrato fijo, que al final, imposible. ¿Cómo que no? Pero si me dijiste que casi estaba. Ya, lo sé, pero aunque parece increíble, hay cosas a las que ni yo puedo acceder. Y te prometo que ha sido porque no he podido, ¿eh? Eh, sin acritud. Bueno, vale que sí, que me alegro de que hayas recapacitado y que te hayas dado cuenta de que no puedes andar echando a la gente para conseguir un ordenador nuevo. No, sin ordenador sí que lo tengo. Sí, al final he echado a otro. Uno bajito, así con bigote. Pero eso es injusto. Déjalo estar, anda. Tía, ¿será cabronazo? Que he despedido al... al pop... Ah, bajito y con bigote. Pues no me suena, ¿eh? ¿Qué haces a Kinky aquí? Eh, tú, Kinky, ¿qué tienes ahí detrás? Yo nada. ¿Cigarrillos? ¿Le das cigarrillos a mi nieta? No, son de... de... de chocolate. Bueno, ya está bien. Te largas de esta casa y no te vuelves a acercar a mi nieta. No puedes hacer eso, es mi amigo. Tú ya tendrás tiempo de tener amiguitos. ¿Qué pasa? Papá, papá, que la abuela quiere echar a Rafita. Tu padre no tiene nada que decir. No, pues sí tengo algo que decir. Ya estoy harto de que nunca tenga nada que decir. ¿Cómo? Merche me abandona, papá. Me ningunea. No voy a permitir que me quites lo único que me queda. El respeto de mis hijos. Papá, papá, hueles un poquito a vino. No te calles ya. Lo siento, mamá, pero el Kinky se queda. No, que me toque. No, tú te quedas. Déjame que me toque. No, te quedas. Si me ganas, te vas. A ver, gáname, gáname. ¡Ah! ¡Tobolón! Es que no me lo puedo creer. Que nos echan de esta casa. Sí, yo también pensaba que mi último día aquí iba a ser más divertido. Y ya ves. Pablo, llevo toda la vida viviendo aquí. Bueno, no te preocupes, tranquila. Pase lo que pase, vamos a estar juntos. ¿Y mi familia? ¿Qué van a hacer? Deben estar destrozados los pobres. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dentro! Venga, abuelo, ¿eh? La mitad. Aquí está nuestro héroe. Bueno, bueno, vale, vale. Va, 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 por favor, por favor, que al final me vais a sacar los colores. Además, ya sabéis que para mí ayudaros es un placer porque vosotros sois como mi familia. Que no te merecemos, Jorge. No te merecemos, coño. Tío, ya lo sabes, ¿no? ¿Tú y yo qué? ¿Tú y yo qué? Bueno, hermanos, para siempre, sí. Jorge, otra cosa no, pero la familia Mata es agradecida. Y lo que tú has hecho hoy, esto, esto no lo vamos a olvidar en la vida. Arturo, 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 por favor, que al final me vas a hacer llorar, ¿eh? Vamos a, vamos a tomar una copa. Una copita, venga. ¿Qué, qué, qué, qué pasa aquí? Jorge nos ha hecho un préstamo para quitar el embargo. Bueno, tu madre vino a verme. ¿Que le pediste el dinero? Sí. ¿Qué pasa? Bastante hace él con no despedirte, con el poquísimo respeto que le tienes. Mamá, no te metas en mi trabajo. Yo soy tu madre y me meto donde me tengo que meter. Además, que yo a él no he ido a pedirle absolutamente nada. Yo le conté a nuestro problema y él se ofreció para ayudarnos. Y ahora vendrá por mí. No como otros que viven aquí de gorra. Bueno, es que a mí estas rencillas familiares me violentan un poquito, ¿eh? Es que Pablo no vive de gorra. Esta es su casa. Ahora mismo esta casa es más de Jorge que de nadie. Mamá, si a mí me parece genial que te lleves bien con Jorge. Puede que a esto les engañes, pero a mí no me la das. Perdona, es que no sé de qué me hablas. Pues sí, sí, sí que lo sabe. No te hagas el tonto. No me creo que no le puedas hacer un contrato fijo a Susana. Tú querías venir aquí con el dinero por delante para hacerte el héroe. Bueno, otro colo del héroe. Pero si yo no soy ningún héroe, Pablo. Yo no soy ningún héroe. Yo lo único que he hecho es pues arrimar el hombro. Sí. Venir aquí y ayudar. Vamos, lo que hubieras hecho tú si no fueras un pringao. ¿Pringao yo? Ahí me di cuenta de que había llegado el momento de decirle cuatro cosas bien dichas al listo este. ¿Que yo soy qué? Bueno, haya paz. Haya paz. El caso es que no confiabais en mí. Y al final está todo solucionado. Tú, Arpía. Al final me las has robado, ¿no? ¿De qué hablas? De que las joyas no están en el cajón. Me las has robado. ¡Puta! Ya. El viejo truquito de... Me los has robado, me los has robado. Qué lista que eres. Y las tienes tan escondidas como tu atractivo. ¡Uy! ¡Me las ha cogido el abuelo! Es que no me lo puedo creer. O sea, no le vayáis a hacer caso al niño que ya sabéis que cuando le sube el azúcar, pues no sabe lo que dice. ¡Robar yo las joyas! ¡Robar yo las joyas! ¿Robar en casa no es robar? ¿Lo dijiste tú? Hijo, ¿tú por qué no te callas un poquito? Anda, prueba el champán. Arturo, ¿las cogiste tú? Sí, las cogí yo. Pero, pero, ¿por qué era una cuestión de vida o muerte? Tú, tú, tú me entiendes, ¿verdad, mi amor? ¿Tú me entiendes? Claro que te entiendo, cariño. Claro que te entiendo. Cariño, para una broma ya está bien. ¿Me dejas entrar o no? Esto va a ser que no. ¿Pero te has vuelto loca o qué te pasa? Joder, además he salido en zapatillas. ¡Esto no! ¡Los marrones! 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 ¡Los marrones!